Viernes 10 de junio, día en que la FIFA se acaba de pronunciar hace algunos instantes con respecto al caso Bayron Castillo. Y el fallo, la determinación no es favorable para La Roja. Se acabó la novela. Chile no irá al Mundial. El Comité Disciplinario de la FIFA falló en contra de la denuncia que había presentado la Federación Chilena que pretendía impugnar la presencia de Bayron Castillo. En un corto comunicado, el máximo ente del fútbol mundial señaló lo siguiente. 1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 2. El procedimiento disciplinario en contra de la FEF se declara cerrado mediante la presente. Este comunicado está firmado por Anin Yeboah, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 2. En su web FIFA.com, la institución señala que, tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada, se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Las reacciones no se hicieron esperar en Chile, y distintos medios sureños titulaban así la decisión de la institución liderada por Gian Infantino. 3. El reclamo por Bayron Castillo no sirvió para nada. La FIFA deja sin Mundial a Chile. El reclamo por Bayron Castillo no sirvió para nada. Chile no irá al Mundial, lo tendrá que ver a distancia, por televisión, como se dice en los términos futboleros. 4. La hora Chile. La FIFA desestima denuncia y Chile no irá al Mundial. ANFP anuncia apelación para los próximos 10 días. La larga espera llegó a su fin, y pese a la defensa que Eduardo Carezzo hizo a la Roja ante la FIFA, el ente que rige el Fútbol Mundial desestimó la denuncia realizada por la ANFP. 5. El Mercurio Online. FIFA rechaza denuncia de Chile por caso Bayron Castillo y Ecuador va al Mundial. La Roja definitivamente no irá al Mundial de Qatar. Se acabó la espera. La FIFA entregó este viernes el esperado fallo de la denuncia de Chile contra Ecuador por el caso Bayron Castillo. 6. Publimetro Chile. FIFA desestima los argumentos de Chile por el caso Bayron Castillo y confirma a Ecuador en el Mundial. Este viernes, la FIFA dio a conocer su resolución por el caso Bayron Castillo, echando por tierra la ilusión de Chile de ir a Qatar 2022 por secretaría. 7. La Nación. FIFA no acogió la denuncia de Chile contra Ecuador. Mediante un comunicado, el órgano rector del fútbol dio a conocer su decisión que resulta desfavorable para la Roja, que no irá al Mundial de Qatar 2022. 8. Fin del sueño de Qatar. FIFA falló a favor de Ecuador y la Roja quedó fuera del Mundial. Las pruebas presentadas por Eduardo Carletzo no fueron suficientes para que la FIFA permitiera que Chile acudiera a la cita planetaria por secretaría. Ahora, la Federación Chilena apelará ante el máximo ente pelotero y, en caso de un nuevo portazo, acudirá al TAS. Ahora, resuelto este caso, lo siguiente será definir al último representante de la Comebol a la Copa del Mundo. Cuando, este lunes 13 desde la 1 de la tarde, la selección peruana enfrenta a Australia en Doha, Qatar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!